¡Costadio! Lo mejor es que nos vayamos yendo disimuladamente. La gente está a punto de estallar y Epifanio no aparece. Se diga que se fue directamente a la plaza. Pero dijo que no viéramos aquí. Yo lo que creo es que no quiere jugarse la vida. ¡Vamos! ¿Vamos a la plaza? ¡Vamos! Pero miramos de lejitos. Deben estar más bravos de lo que está la gente aquí en el salón. ¡Vamos! ¡Se fueron los amiguitos! Sí. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en bajar la pared. ¡Que se vayan! ¡Fuyan! 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 ¡Ah, muchachos! ¡Ah! ¡Ah! Epifanio del Cristo Martínez dijo que pasaba primero por aquí antes de ir a la plaza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero por lobito como que no va a aparecer! ¡No, no, no! ¡A mí me hubiera gustado oír una explicación como todos ustedes! ¡A ver! ¡A ver qué es lo que se va a inventar para justificar que no se haya tenido asustados durante tanto tiempo! ¡Ah! ¡Pero invéntese lo que se invente! ¡Yo personalmente no lo voy a perdonar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Y si no tiene el coraje de poner la cara muchísimo más y no lo voy a perdonar! ¡Eh! ¡No veo ya! ¿Poner la cara dónde, Aniceto Simanca? ¿Cuánto hace que tú vives en San Jerónimo? ¡Ay! ¡De toda la vida! ¡Ajá! ¡Y en toda tu vida no te has enterado de que jamás he faltado a mi palabra! ¡Dame ahí una cerveza helada! Como diga don Epifanio Creí que estarías en la plaza enardeciendo más a la gente Más enardecida Paqueo Si está buscando a sus amigos, le cuento que se fueron Mejor dicho Se borraron No busco a ningún amigo Bueno, bien Lamento mucho no quedarme conversando con usted Pero tengo que ir a buscar a Yadira para acompañarla a la plaza No sé para qué Pero todos sabemos cómo son las mujeres ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo también me voy a la plaza a ver si consigo un buen puesto Aunque no creo que lo consigue, pero ¿eh? No sé para qué Todavía tengo tiempo de acabarme esta cerveza ¡Es el fantasma de los siete colores! ¡Una mujer lo acaba de ver por el camellón del puente! ¡Ay! ¡Este pobre hombre lo vio hoy de milagro, no está muerto! ¡Pregúntenle! ¡Dice que era grandotote! ¡Todo verde y que botaba candido! ¡Era grandela por la boca! ¡Era chiquitico! ¡Ah! ¡Sí, era chiquitico! ¡Pero era el fantasma de los siete colores! Parece que se recorrió todo el pueblo Porque esta mujer también lo vio por la calle de los almendros Dice que era todo azul y así de chiquitico ¡No, era grandotote! ¡Grandotote! ¡Ah! ¡Pero era el fantasma de los siete colores! ¡Y cuando apareció sonaron truenos por todo el cielo! ¡Miércoles! ¡Para ser tan chiquitico pesas más que el demonio, oye! ¡Norita, si quieres ya puedes parar con la tronamenta! ¡Entonces vámonos para otro lado! ¡Ay, niña, mírenlo! Todavía está temblando Se le voló la mamá para ver que estaba pasando en la plaza Y cuando iba por la calle de los tamarindos ¡Se lo encontró ahí! ¿A quién? ¡Al fantasma de los siete colores! ¡Pregúntenle! ¡Pregúntenle! Que ustedes saben que los niños y los locos siempre dicen la verdad Dice que era... Era... ¡Era el fantasma de los siete colores! Tenía dos cabezas ¿Dos cabezas? ¿Cuál es ella ahora? ¿Qué? Tú por allá y yo por acá La hermanita de ella tenía dolor de muela Y la mamá la mandó a averiguar a ver si la farmacia estaba abierta ¿No es cierto? Sí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Los niños siempre dicen la verdad Y cuando venía bajando por la calle de las caídas ¡Se lo encontró ahí de pronto! ¡Al fantasma de los siete colores! Y era... Era... ¿Cómo es que era? Tenía cuatro patas ¡Eso! Tenía... Cuatro patas ¿Cuatro patas? ¿Será que vamos a seguir en esta toda la noche? ¡Arré! Bueno, ¿y ahora quién se va a parar a traer lo fresco? Yo no, ni yo Y yo sí que menos Pero la gente se asustaba, ¿ah? Yo nunca había visto tanta cara de espanto Miércoles, si nos toca volver a ser de fantasmas Primero bajas de peso, ¿viste, Santiago? Bueno, ahora lo importante Es saber si todo este rollo sirvió para algo Yo sí creo que sirvió Porque mientras todo el mundo sabía que don Epifanio estaba en el salón de las nifas Llegaba gente gritando a asustar la plaza que había visto el fantasma de los siete colores Una viejita por aquí, un nieto por allá, otro señor por aquí, otro por allá, otro por acá, otro por acá Hasta que todo el mundo terminó cuidando el burro Y algunos hasta volvieron al salón de las nifas No hay duda No hay duda de que mucha gente vio esta noche al fantasma de los siete colores Y si fuera cierto lo que dice Yadira, entonces Epifanio no estaría aquí Lo de hoy demuestra claramente que esa mujer es una mentirosa Ya decía yo Que Epifanio del Cristo Martínez no es un tipo capaz de rebajarse a semejante cosa ¡Ja, ja! Todo eso son inventos de Epifanio del Cristo Seguramente mandó disfrazar alguno para que se recorriera el pueblo haciéndose pasar por el fantasma ¿Ah, sí? Pues entonces ese alguno tendría que ser campeón mundial de carrera Porque al fantasma lo vieron desde el cabellón del puente hasta la calle de los pajaritos ¡Uy! De la calle de las caídas hasta la calle de los almendros y casi que al mismo tiempo ¿Ah, sí? Entonces fue más de uno el que se disfrazó Pero tú sí eres capaz de inventar cualquier cosa, ¿no? Escúchame una cosa, encarnación. ¿Reencarnación? ¿Cómo te llames? Todos en San Jerónimo de los Charcos. Sabemos que tú eres capaz de cualquier cosa con tal de injuriar a tu padre del orquesto Martín. Ya lo hizo una vez cuando el asunto ese del tal San Cocho era en honor de su padre. Y no cabe duda de que está dispuesto a hacerlo una vez más. Y Adina es tu amiga, y mucho más que tu amiga, según parece. Como dice aquí, ¿a usted qué opinó? Todo está muy claro. ¡Hombre! 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 Si yo a Adina se le escuché decir, además, lo dijo y lo escuchó mucha gente, incluyéndolo. ¡Usted, Santi Esteban! ¡Con Santi Esteban, Aniceto Simanca! Tú también estás metido en esto, ¿no? Tiene que ser así, porque él fue el primero que trajo el cuento aquí al salón. ¡Ahí! ¡Yo! ¡Yo les garantizo! Que toda esta vaina son inventos de epitafio de Cristo Martínez. Y también le garantizo que lo que dijo ella dirá es verdad. ¿Y qué es lo que tú puedes garantizar si tú llevas apenas dos meses en San Jerónimo de los Charcos y está garantizando cosas que pasaron durante los últimos tres años? Pero es que ella misma me lo dijo y yo le creo. ¿Pues sabes qué? Yo no le creo ni a Eustaquio y estoy seguro de que esta gente tampoco. ¡Claro! Lo que pasa es que ella dirá ya no es la ardiente, sino que está ardida. ¡Ardida! ¡Ardida! Porque Epifanio, cuando se enteró de sus relaciones con este, no quiso casarse con ella, haciéndole perder a Cito la oportunidad de quedarse con toda su forma. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Yo no puedo creer, no puedo creer que ustedes se dejen engañar por ese tipo y por este par de alcahuetas aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? En ninguna de mis cuatro reencarnaciones conocidas había visto tal cantidad de gente come cuentos juntas. Es que ustedes no son hombres hoy. ¡Vámonos! 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 Son los borregos que viven de las lismondas que les da Epifio de Cristo Martínez. Unos borregos capaces de agachar la cabeza y de comerse cualquier cuento con tal de no perderse los centavos que les tira por la cara ahí. ¡Vámonos! Con el cuentico ese de que es el único que tiene radio de onda corta. Con el cuentico de que se sabe todas las frases conocidas y por conocer. Con el cuentico de que se conoce la vida de Bolívar al derecho y al revés. Con el cuentico de que les va a hacer regalitos de Navidad y que les va a reconstruir el mercado y que les va a patrocinar la corraleja y que les va a hacer descuentos en la tienda y en el salón y que va a doblar el premio mayor de la lotería. Con ese cuentico los tiene aquí, ¿ves? En el bolsillo y juega con ustedes como si fueran unas pirinolas ahí. Lo único, lo único que les falta a ustedes es que le entreguen las mujeres y las hijas para poder sentirse orgullosos de tener en cada casa un hijito de pitacios de cartas de la tierra. Y me miraba tan fijamente que yo creo que adivinó. Fue el único que no se movió y eso que le pasaban vasos y botellas zumbándole la oreja. Pero al que sí le dieron fue a Santiago Esteban Bonfante. ¿Y qué le pasó? Alguien se equivocó en el contendor y le pegó un bangazo que le quitó hasta el olor. Pero al tío Epifanio no le pasó nada, ¿no? No, cuando llegó la policía y paró la pelea él era el único que no se lo habían movido ni el sombrero. Qué bien. Santiago, toca devolver las capas antes de que el tío Epifanio se dé cuenta, ¿no? No hace falta. Quémenla. Quémenla. Todavía no puedo saber si debo darle las gracias o no. ¿De quién fue la idea? De todos, don Epifanio. Si usted se hubiera aparecido por la plaza lo hubieran cogido a piedra. Se lo vio decir a mucha gente. A lo mejor hubiera sido preferible. ¡Cómo loco! ¡Hombres pelados! ¡Hasta los perros tiraban tomate contra mi casa! ¡Ah, no! ¿Y las cosas que me gritaban? Había que oír las cosas que me gritaban. Ni la magdalena le dijeron tanto improperio como me dijeron a mí. Y para peor de vaina me tuve que quedar toda la mañana limpiando el frente de la casa. Ay, Aniceto, yo tengo miedo porque creo que los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Hombre, yo ya perdí. El que no te da cuenta. ¡Imbéciles! ¡Esto es un pueblo de imbéciles! Esto no debería llamarse San Jerónimo de los Charcos sino San Jerónimo de los Brutos. En ninguna de mis cuatro reencarnaciones conocidas había visto a tanto idiota junto. Yo le decía ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Pero como si estuviera hablando con un sordo. Mentirosa era lo menos que me decían. ¡Vete de San Jerónimo! Me decían ¡No te queremos por aquí! Me decían No era más que una... Hay que oír las cosas que me decían. El fantasma de los siete colores sí se vio. ¡Echese por el cuento! O sea, yo también lo vi y no era Epifanio, no se ño era un fantasma de los de verdad. ¡Padre mío! ¿Es que no me vas a dar el gusto de ver a Peter Feudel que estoy perdiendo una sola vez? Porque ahí todo el mundo le come cuentos y a mí nadie me cree ni siquiera lo que rezo. El padre José de la Moral Gómez también lo vio y que es que agarró esa vaina para echar a la govendita y la roció por todas partes. ¡Mira! ¡Es una más gente disfrazada! ¡Y conste! Es que lo mío no es ningún cuento y tú lo sabes muy bien, viejo. Este es donde estés esperando tu próxima reencarnación. Y pensar que antes por la calle los hombres eran ahí como estás Yadira, como te vas Yadira, como estás de linda Yadira. Y hoy hasta los pelados del colegio me tenían inquina. ¿Y yo qué hice? Nada, contá la verdad. Gente disfrazada o no gente disfrazada. La verdad es que todo el pueblo está convencido de que Yadira es una mentirosa y que Epifanio es un mártir de los chismes. Y que parte de los chismes vienen de nosotros. Eso también lo oí decir. Yo ya me tuve que aguantar la vaina del estadio de béisbol y lo del memorando ese. Y después en el par de la ninfa que me insultara ya Santi este bien elefante y yo saqueo del piro. Y después que me metieran a la cárcel y la cara esta como la tengo. ¡Ay! Pero qué ganas estás haciendo tu mañana en el purgatorio padre mío que permites esas vainas en contra mía. Y él como si nada. Como si no hubieran existido tres años de relación. O como si no hubiera tenido todo mi amor. O como si el cuento del fantamismo de los siete colores no fuera verdad. No, no, no. Esto es injusto. Injusto, sí. Esa vaina es injusta. ¿A qué vine yo aquí? A rescatar tu honor, tu honorabilidad, tu honestidad. Yo vine aquí a vingarme de todo lo que Epitafio del Cristo te hizo en vida a ti. ¿Y con qué me encuentro? Con que Epitafio del célebre jugando en el equipo perdedor y los que vamos a salir peosos somos nosotros. Oye, ¿será que nos podemos pasar al equipo ganador? Nora Marquez. Claro. Ahí es donde más le duele Epitafio del Cristo. ¡Ja! Pero yo no voy a quedarme quieto, va. Por quedarse quieto el general Batón, amigo mío, no pudo conquistar Berlín. Y conste que yo le dije que no se quedara quieto. Nora Marquez. ¿Por qué no? Si tú vas a hablar con Seda Martínez entonces yo voy a hablar con Epitafio del Cristo Martínez también. Es decir, cada quien por su lado y le contamos las cosas a nuestra manera. ¿Ah, tú qué dices? Que yo es que no he caldo algo que... ¿Qué te pasa, Adrián? Oye, que no te entiendo nada. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Lo que tú me quieres decir a mí es que esta vaina es como un juego de vejibol que solo se gana después del último au en el último inning. ¿Pero qué te pasa, Adrián Pérez? Oye, no me vas a salir con el cuento que las siete lenguas no pueden mover la lengua. Ahí está. Culpa tuya. Oye, ¿culpa mía qué? Culpa tuya, que nadie te creyó. Ay, a ti sí que menos. Ay, que el cuento del fantamano no era mío, sino tuyo. Ah, no, eso no era el cuento, eso es la verdad. Ah, sí, la verdad. Y por eso te llenaron la casa de tomate. Ah, y si tú me vas a decir mentira exactamente, te pongo esto en la cabeza, ¿me oíste? Y yo te pongo esto a ti. Echelo, échelo, échelo. Dejá a ir los corotos, con los corotos no. Es muy valiente para pegarle a las mujeres, ¿no? Pero cuando te enfrentas a los machos, mira cómo te dejan. ¿Macho? ¡Ja! ¿Cuáles machos? Eran veinte contra uno. ¿Contra dos? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué quiere que los plases? No sé, no sé, ni cierto, pero sentí que la lengua como que se me engordaba, ¿oíste? Sí. Oye, que dejes mi perendengues quieto. Todo lo que hice, lo hice para quitarte del lado de Pitafio de Cristo y pasarte para el lado mío. ¿Y con qué me pagas? Simplemente poniéndome en ridículo por segunda vez en mis cuatro reencarnaciones conocidas. Oye, yo todo lo que dije era la verdad verdadera. ¿Ah, sí? La verdad verdadera. ¿Por qué no? Ah, si lo repites a todo el pueblo. Pero primero te aconsejo que compres todos los tomates del mercado, ¿oíste? Oye, papá, con esto me iba a casar yo. Me... Lo que hay que hacer es sacar a la reencarnación de la casa y que se vaya a vivir a otra parte. Si tú tienes... ¡Otra vez! ¡Oye, ven, ven aquí! ¡Oyeme bien, encarnación! ¡Vargas! ¡Vargas, marada de la encarnación o reencarnación que lo mismo da para que me oiga bien! Yo contigo ni a la esquina, ¿me oíste? Así que puedes hacer lo que te dé la gana que yo voy a hacer lo que me dé la gana mía, ¿me oíste? ¡Culpa tuya también, ¿oíste? ¡Sardina Pera! Porque yo te ordené hacer una cosa y no la cumpliste. ¡Echo! Oye, oye, pero ¿qué es lo que te pasa, Sardina Pera? ¡Y culpa tuya también, amizados y tranca! ¿Dónde carajo te metiste cuando se me miraron encima de esos 20 sinvergüenzados? No era sino 10 porque los otros 10 me cayeron a mí. ¡Ay! Yo le dije a Luis XVI de Francia, le dije que no se rodeara de malos colaboradores porque iba a perder la vida y la perdió. Le rebanaron el pescuezo por no hacerme caso a mí. ¡Ja, ja, ja! Pero a mí esta vaina no me va a pasar también. ¡Yo, ustedes dos, los destituyo! ¡Ay! ¡Dejá de hablar tanta pendejada, ¿quieres? Y a ti también, ardila la lloriente. En esta guerra tú estás destituida. Yo no voy a perder más el tiempo hablando contigo. Así que yo ya sé lo que voy a hacer y lo voy a hacer yo sola. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que vengas acá donde digo! Bueno, bien. Si ella sabe lo que va a hacer, yo también sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer yo solo. Epitafio del Cristo Martínez, rezale al santo que conozcas, ¿oíste? ¡Ay, Aniceto, qué susto! Yo no sé qué me pasó, pero sentí la lengua como si fuera un trapo mojado. ¡Hombre, hombre! No te preocupes, Adrina Pérez, que tú eres las siete lenguas. Si se te acaba una, pues te quedan las otras seis. ¡A mí tú no me llamas así, Aniceto! ¡Si no! ¡Venga, va! ¡Dios, diche! ¿Esto qué? ¡Anda! ¡A mí, Jesús! ¡Dira! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué papeles que es la? Está vaticinada para ser tu mujer, ¿ah? Se lo leí en las cartas. Victoria Pinedo y yo. Piénsalo. ¡Don Epifario! ¡Don Epifario! ¡Ah, Sebastiana, ¿qué pasa? ¿Qué es tu susto? Volvió al hombre ese. ¿Qué hombre? Uno que ya lo había venido a buscar. ¿En qué puedo servirle? Tenía que ser usted. Lo reconozco sin conocerlo. Epifanio del Cristo Martínez. La columna con ella, Unlenado con ella, hay amigos, Vamos a ver el importante gefallen, ¿pada? Ven a ver. Yo voy a electric, voy a accionar para que se ac ejecutiera. ¿Usted tiene que ser preocupada? Tenemos que proyectos ya está gratuitiles, o todas las galaxias, o tutto. voy a hacer una bandits. ¡Gracias! ¡Gracias!